Hijo, ¿estás listo para ver tu riqueza? Sí, pero ¿para qué es? El porcentaje que te salga definirá si eres rico o no. Si te toca 1%, eres pobre. Y si te toca 100%, eres millonario. Ok, 3, 2, 1... ¿Ah? ¿Infinito? ¿Mi riqueza es infinita? No, no es infinita. Eso es un 8 volcado. Tu riqueza es de un 8%. Hay que taparlo. Pero... Pero nada, ven que te la cubriré. Así está mejor. Ahora ve con tus amigos. Hola, chicos. ¿O a ti todavía no te salió tu porcentaje de riqueza? No, no todavía. Seguro eres pobre. A nosotros nos tocó 70%. Ve con los de tu clase social. Amor, me tocó 80%. ¿Y a ti cuánto te tocó? Em, todavía no me sale. Seguro eres pobre. Terminamos. ¡Oh, por Dios! A ella le tocó infinito. ¿Qué? ¿Eso es malo? ¿Malo? Obvio no. Infinito significa realeza. Solo les toca infinito a los futuros reyes. ¿Qué? Bienvenido a TikTok. ¿Quieres ser creador o espectador? ¿Qué? ¿Cómo es eso? Si escoges espectador, podrás ver sin correr riesgos. Pero si escoges creador, perderás tu dignidad a cambio de fama. ¿Qué escoges? Obvio que espectador. Has escogido creador. ¿Qué? Tienes cero seguidores. ¿Qué video subirás hoy? ¿Baile o comedia? No sé bailar, así que comedia. ¿Cantidad de seguidores? Mil. ¿Quieres crear polémicas para obtener más seguidores? Prefiero crecer sin polémicas. Dos años después... Ya tengo más de 18 millones de seguidores. Es una locura. Hijo, lo lamento mucho. ¿Qué pasó, mamá? Eliminaron la cuenta de TikTok. ¿Qué? Tus dos años de trabajo. ¿Estás bien? Sí, mamá. Si lo hicimos una vez, lo volveremos a hacer. Gracias por estar ahí. Que tus papás digan siempre, ¿no o sí? ¿Qué? Obvio que me digan sí a todo. Pongámoslo a prueba. Mamá, ¿me puedes comprar un smartwatch? Claro que sí, hijo. ¿Quieres algo más? Wow, ¿me puedes regalar tu auto? Sí, toma las llaves. ¿Qué? Es todo tuyo. Ahora le toca a mi papá. Papá, ¿me puedes dar dinero? No, trabaje y gánatelo tú. ¿Qué? No sé si escuchaste bien. ¿Me puedes dar dinero? Dije que no. ¿Qué? Pero si eres mi papá. Bro, ¿irás a la fiesta? ¿Cuál fiesta? La de Sofía. Ah, voy a preguntarle a mis papás. Yo creo que sí me dan permiso. Papás, ¿puedo ir a una fiesta? Sí. Claro que no. Te quedas en casa. ¿Qué? Hijo, ya llegó el lechero. Por favor, intercámbiale estas botellas por unas nuevas. Ok. Buenas, ¿me da unas nuevas? Claro que sí, hijo. Ay, no tengo dinero. Sería genial que me las dé gratis. Sí, te las daré gratis, hijo. ¿Qué? Espera. Tú eres... Papá, ¿puedo pintarme la cara? ¿Puedo? No, hijo, no lo hagas. Todo lo que toque tu piel se quedará para siempre. Ups, ya lo hice. ¿Y ahora qué pasará? Ahora la gente se burlará de ti. Tendrás esa marca de por vida. Miren a ese chico con la cara verde. ¿Te dicen Shrek? ¿O eres Hulk? Estoy cansado de que se hagan la burla de mí. Bro, no te preocupes. Más bien, ¿quieres quedarte a dormir en mi casa? Así jugamos videojuegos. Ok. En su casa. Bro, creo que ya me voy a dormir. Hasta tarde. ¿Qué me hiciste? Una pequeña broma. No, no, no. Esto no saldrá nunca. A no ser que... A no ser que... Que te pongas maquillaje, pendejo. Ha sido seleccionado. ¿Para qué? Tienes tres minutos para mostrar tu mejor habilidad. ¿Aceptas el reto? Acepto. Pero yo no tengo ninguna habilidad. Ahora sí la tienes. Tu habilidad es que podrás saber cómo morirán las personas. Hijo, dime. Quiero saber cómo moriré. Ok, mamá. Vejez. De vejez. ¡Qué suerte! Y yo, hijo. Dime de qué moriré. Accidente de auto. Un accidente de auto, papá. Y yo. Dime, amor. Pepinos. ¿Pepinos? ¿Qué haces con los pepinos? Ay, es mi secreto. ¿Qué habilidad más extraña? Hijo, dime. ¿De qué moriré? Ay, no. Pedos. De pedos, abuela. Y yo, dime a mí. ¿De qué moriré? Ok. Micrófono. ¿Un micrófono? No, no, no. No te metas el micrófono. Oh, todos están invitados a mi cumpleaños. Excepto por Fabricio. ¿Y por qué yo no? Tú no puedes venir. No se aceptan personas gordas en mi fiesta. Hasta mis padres dicen que te comerías toda la comida. Pero te prometo que yo no comeré nada. No, gordo. Ok. Perdón. Hola, mamá. Hola, hijo. ¿Qué pasó, mamá? ¿Por qué tienes moretones? Tu papá... ¿Lo volvió a hacer? Sí. Tranquila, mamá. Ya no lo hará más. Chicos, disparen. Entendido, señor. Papá, te presento a mi novia. Hola, un gusto en conocerte. ¿Ya le dijiste sobre tu secreto, hijo? ¿Cuál secreto? Tú sabes. No, él nunca ha dado su primer beso. No te preocupes. Yo también tengo un secreto. ¿Cuál? No me llamo Sofía. Me llamo Miguel. ¿Qué? Hola, hermanita. No quiero hablar ahora. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Mi novio me fue infiel. ¿Qué? ¿Con quién? Con un chico. Espérame. ¿Hola? Hola, amor. Ya terminé con tu hermana. Ven a mi casa. ¿Qué? ¿Eras tú? Ahora sí te chingaste. ¿Por qué debería dejarte casar con mi única hija? Porque haría cualquier cosa por ella. Toma el arma. Ahora dispárame. O yo le disparo a ella. Está vacía. Él ni siquiera lo dudó. Pasó la prueba. Bienvenido a la familia. Si haces un movimiento más, vamos a disparar. Dispárame. Niñito, ¿piensas que es una broma? Espera a que llegue el jefe. Hola, hijo. Hola, papá. Jefe. No sabía que él era... Su hijo. Dispárenle. ¿Bueno? Te voy a matar. Ah, ok. ¿Bueno? No me cuelgues. Estoy en tu casa y acabo de matar a toda tu familia. Pero yo vivo solo. ¿Qué? Entonces, ¿quiénes eran las personas dentro de tu casa? ¿Hay gente en mi casa? Bueno, pues ya no hay más. Eres un pendejo. Pudiste haber muerto. Sí, cierto. Gracias. Mamá, mi hermano me pegó. Eso no es cierto. Yo no le hice nada. ¡Cállate! Estás castigado. Tu alma gemela te envía... Por favor, que sea mucho dinero. Cinco pesos. ¿Qué? Mierda, con eso ni me alcanza para un chicle. Bro, ¿cuánto dinero te envió tu alma gemela? Cinco pesos. ¿Y a ti? Me envió cien mil pesos. ¿Qué? Felicidades. Hijo, ¿cuánto dinero te envió tu alma gemela? Cinco pesos. ¿Qué? Y ahora me los acaba de quitar. ¿Te quitó el dinero que te envió? Sí, ¿cómo eso es posible? ¿Qué dices que haga con el dinero que me envió mi alma gemela? Comprarme un iPhone, una casa, un yate. Ja, ja, ja. Qué chistoso. ¿Estás seguro de que no te envió nada? Vuelve a checar. Sí. Solo me envió sesenta y nueve millones de pesos. ¿Espera, qué? Hijo, te tengo una sorpresa. ¿Cuál? Estoy embarazada. Vas a tener una hermana. Mamá, estás engordando mucho. Deberías comer menos. Es porque estoy embarazada, tonto. Entonces estás muy embarazada. Hijo, hijo, voy a dar a luz. ¿Qué? Me voy al hospital. Mira, hijo, ella es tu hermana. Es hermosa. Hijo, ya llegué. Aquí está tu hermana. Mamá, esta no es mi hermana. ¿Qué? Seguro la cambiaron en el hospital. Su cara no es esta. Tenemos que ir, ahora. Que los espectadores decidan, ¿vamos o no? Hijo, estoy embarazada. ¿Qué? Qué bueno, mamá. Felicidades. Es una niña. ¿Tendré una hermanita? Mamá, estás muy embarazada. Meses después. Hijo, me voy unos días a tener a tu hermana. Te cuidas. Ok, mamá. Hijo, no voy a llegar a tu cumpleaños. Lo siento. No importa, mamá. Te quiero. Días después. Mira, hijo. Ella es tu hermana. Es hermosa. Hijo, llegó tu mamá. Aquí está tu hermana, Fabricio. Mamá, esta no es mi hermana. ¿Qué? ¿Bueno? Estoy dentro de tu casa. Oh, bueno. ¿Bueno? ¿Por qué me cuelgas? ¿Quién te dio permiso de hacerlo? Si estás en mi casa, solo ven a verme. Estoy en el closet. Oh, ¿eres gay? Está bien. No, no soy gay. Yo solo... No, 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 no. Está bien. Mi primo es gay. No, no soy gay. Literalmente estoy en tu closet. Espera, ¿de verdad? ¿Quién habla? Ven y averígualo. ¿Dónde estás? ¿Eres pendejo o algo? Acabo de decirte dónde estoy. Ah, sí. ¿Qué escoges? ¿Conocer al amor de tu vida o ser millonario? El dinero no lo es todo. Conocer al amor de tu vida. Hijo, ¿qué escogiste? Escogí conocer al amor de mi vida. Es más importante que el dinero. ¿Por qué? El dinero sí da la felicidad. Hola, soy María José. ¿Me puedo sentar acá? Claro. Conociste al amor de tu vida. ¿María José? ¿Fabricio? ¿Cómo sabes mi nombre? No sé, un presentimiento. Tenemos que salir más seguido. Después de muchas salidas... Definitivamente eres el amor de mi vida. ¿Quieres casarte conmigo? Sí. En la boda... María José, ¿aceptas casarte con Fabricio? Sí, pero antes quiero decirte algo. Creo que me dejarás de amar. Dímelo. Te prometo que no te dejaré de amar. No me llamo María José. Soy José María. ¿Qué? Decisión del público. ¿Casarte igualmente o escapar? Dejливa... ¿Qué? Bueno... Si es. Sí, porque ¿no? Un creating. Un buen día. Sí. Si es. Lo sé. Lo sé. Es. Lo sé. El aplaste. Buen te. Ok. Ole sé. Amén. Dinero disponible, cero pesos. ¿Qué? Ahora somos pobres, hijo. Bro, ¿tú no eras millonario? Me robaron todo mi dinero. No tengo nada. Oh, ya veo. Chicos, ¿hoy vamos a comer? Claro. Yo los acompaño. No creo que puedas pagar el costo. Hijo, te cambiaremos a una escuela pública. Odio ser pobre. En el colegio. Miren, ese era millonario. Ahora es pobre. Hola, soy Sofía. Tranquilo, no soy como ellos. Quiero ser tu amiga. Yo también soy pobre, pero eso no define qué tipo de persona soy. Meses después. Sofí, eres mi única amiga verdadera. Te amo. Dinero, 20 millones de pesos. ¿Qué? Me fue bien en mis negocios, hijo. Fabri, ven con nosotros, tus viejos amigos. No te juntes con personas de su clase social. Fabri. Ven con nosotros. Decisión importante. Quedarse con Sofía o quedarse con tus amigos. Dinero, 10 millones de pesos. ¿Qué? Desde ahora todos podrán ver la cantidad de dinero que tiene cada uno. Bien, ahora todos sabrán que soy millonario. Ten cuidado con la gente interesada, hijo. Bro, no sabía que eras millonario. Mi pequeño secreto. Cómprame ropa. Está en descuento. ¿Sí? Wow, no gasté casi nada. Te dije que estaba en descuento. Mira, ahí viene la popular. Hola, guapo. Hola. Deberíamos salir. Sí. Toma, te compré un helado. Cómprame algo más caro. ¿Cómo qué? Un celular. Toma. Ay, gracias. ¿Con qué pagas todo esto? Con mi tarjeta. Préstamela. Mañana te la devuelvo. No gastaré mucho. Al día siguiente. Dinero, cero. ¿Qué? ¿Quién te robó el dinero? Hay que ir a denunciar. No le digas a nadie. Necesitaba el dinero. ¿Quién fue? Decisión del público. Denunciar a Lu o quedarse callado. Oye, ¿cuánto te mire? ¿Qué? ¿Tú quién eres? Responde. Oye, respétame. Ni siquiera te conozco. Mamá, creo que me estoy volviendo loco. Estoy escuchando voces. Ay, hijo, olvidé decirte. Es tu alma gemela. ¿Mi alma gemela? Es que todos al cumplir 18 pueden hablar con su alma gemela. De ella aprovecha. Háblale. Es que me hace preguntas raras. ¡Ve! ¿Hola? Hola, bebé. ¿Cómo te llamas? Fabricio. ¿Y tú? Diana. Oye, ¿cuánto te mide? ¿Qué? ¿Otra vez? ¿Qué te importa? Ay, no es para tanto. Chau, hermosa. ¿Qué? ¿A quién le estás diciendo, hermosa? ¿A mi mejor amiga? No puedes hablar con otras chicas. Para eso estoy yo. Ay, no. Qué tóxica. Fabri, ¿qué estás haciendo? Bro, ¿qué te importa? Quiero comprarme algo. Buenas. ¿Me puede dar un café grande? Ay, después hablamos. Tengo que servirle un café grande a un rarito. ¿Qué? Mamá, ¿qué fue ese ruido? ¿Qué ruido, hijo? Ese. Oh, por Dios, hijo. Eres vidente. Puedes ver lo que pasará en el futuro. ¿Qué? Oye, mira, se va a caer la profe de inglés. ¿Cómo lo supiste? Es que lo vi. Años después. Oye, mamá, no vayas al trabajo hoy. ¿Por qué, hijo? Solo no vayas. Ok. Hijo, gracias por decirme que no vaya. Hubo un incendio en mi oficina hoy. De nada, mamá. En el banco. Mamá, hay que irnos. Un momento, hijo. ¿No ves que estoy depositando dinero? Mamá, en serio. Vámonos. Está bien, solo espera. Manos arriba. No. Dinero disponible. Veinte millones de pesos. ¿Qué? Me gané la lotería, hijo. Ya no somos pobres. Fabri, eres millonario. Mi papá se ganó la lotería. Recuerda mantenerte humilde. Fabri, deja de juntarte con gente de su clase social. No eres pobre como ella. Ven con nosotros. Por lo menos ella no es falsa como ustedes. Pero ella no tiene dinero. El dinero no lo es todo. Hey, toma esta manilla. Sé que no es mucho, pero esto representa nuestra amistad. Es perfecta. ¿Estás bien? Solo es un resfrío. No te preocupes. Días después... Sofí, estás pálida. No dormí bien. Seguro es eso. ¡Sofí! En el hospital... Doctor, ¿Sofía estará bien? Subí de... ¡Au! Has recibido mil pesos. ¿Qué? ¡Ah, está caliente! Has recibido mil pesos. ¿Qué es esto? Chicos, hoy jugaremos fútbol. Fabricio, tú serás arquero. ¡Ay, no! ¡Cuidado con la pelota! ¡Au! Has recibido diez mil pesos. ¿Por qué me dan dinero? Oye, me está pasando algo muy raro. Estoy recibiendo dinero cada vez que siento dolor. ¿Qué? ¡Eso es muy cool! ¡Au! Has recibido mil pesos. Oye, ¿por qué hiciste eso? ¿Pero te dieron dinero? Sí. Mientras más dolor, más dinero. Oye, ¿qué causa dolor, pero que no sea tan peligroso? ¡Un tatuaje! ¡Buena idea! Buenas, quiero hacerme un tatuaje. ¿Cuál diseño? Eh, no sé. ¡Que el público decida! Si tiras algo, tu alma gemela lo recibirá. No, ni helado. Mamá, ¿me puedes comprar otro helado? Es que el mío... Se te cayó por pendejo. Ahora te chingas. Fabricio, ¿eso es tuyo? No, mamá. Se le tiene que haber caído a mi alma gemela. Ah, bueno, dámelo. Me lo quedo. Eres el peor, hijo. Hoy es mi cumpleaños y mi regalo me diste. Mamá, pero... Ah, ¿ese era mi regalo? Eh, sí. Te amo, hijo. What the fuck? Hijo, te compré estos zapatos. Gracias, mamá. Pendejo, no te compraré otros. Hijo, ayúdame. Necesito que levantes a la abuela para cambiarle sus pañales. Mamá, pero la abuela pesa 300 kilos. Dije que la levantes. Ok, mamá, la levanto. Ay, bájame, que me estoy cagando. No te muevas, abuela. Mierda, ¿qué hice? Pendejo. Mira, tu abuela está en la tele. Una joven murió al caerle una abuela de 300 kilos en la cabeza. La señora sobrevivió. Escoger un animal. Cocodrilo. Ah, ¿por qué tengo los ojos así? Con estos ojos podrás ver el peligro cercano. ¿Peligro? Mamá, voy a salir un momento. Ok, hijo, no vuelvas tarde. Si volvéis a tu casa, tu mamá te matará. ¿Qué? Creo que me quedaré a dormir en la casa de un amigo. Qué lindo perro, es muy grande y peludo. Si lo tocas, te morderá. Es solo un perro. Te lo dije. Uy, no quiero llegar tarde. Me pediré un taxi. Si subes a un taxi, te secuestrarán. ¿Es en serio? ¿Todo es un peligro? Mejor me voy a mi casa. Hogar, dulce hogar. Eres glipollazo, algo así, tío. Recuerda que la mañana tu madre quería matarte. Ah, sí, es cierto. Tengo a la familia más extraña de todas. Siempre me piden que ponga sal en todas las entradas de mi casa. Yo realmente nunca entendí por qué me pedían hacerlo. Hasta que un día estaba sentado viendo el teléfono y alguien tocó la puerta. Era un agente del FBI, diciéndome que quería hacerme unas preguntas. Confié en él y le dije que podía pasar. Lo extraño fue que cuando intentó pasar, miró al suelo y me preguntó. ¿Qué es eso? Yo le dije que era sal, que mi familia tenía esa manía. Cuando le dije que era sal, su cara le cambió totalmente. Luego fingió que lo estaban llamando y me dijo que estaba ocupado, que volvería otro día. Me pidió por favor que limpie la sal. ¿Alguien me podría explicar por qué nunca entró? ¿Debería limpiar la sal? Si tiras algo, tu alma gemela lo recibirá. ¡No, mi pizza! Ya me voy, mamá. ¡Au! ¡Hijo! ¡Alguien está tirando pepinos! ¡Escóndete! No, mamá. Se le tiene que haber caído a mi alma gemela. ¡Y este pepino huele a culo! ¡Ay, dámelo! ¡Hijo! Te compré otros zapatos. ¡Estos no los hagas caer! Perdón, mamá. ¡Au! ¿Otra vez un pepino? ¡Tómalo, tómalo! Hola, abuelita. ¡Hijo! ¡Ayúdame a pararme que me estoy cagando! ¡Ay, no! ¡Ay, me voy a tirar un pedo! ¡No, no, 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 no! ¡Abuela! ¡Mierda! ¿Qué? ¡Pendejo! ¡Tu abuela está en la tele! Una joven murió al caerle a una abuela de 300 kilos. ¡La abuela sobrevivió! Tu abuela está en el hospital. ¡Vayamos a verla! ¡En el hospital! ¡Buenos días, abuelita! ¡Buenos días! ¡Dígate de puta madre! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué prefieres? ¿Tener 100 millones de pesos o tener 100 millones de amigos leales? Fácil, pues tener 100 millones de amigos leales. ¿Qué? ¿Por qué? Para empezar, le pediría a cada uno que me dé un peso. Y como ellos son leales, me los darán. Con lo que ya tendría 100 millones de pesos. Sí, pero... Después empezaría un negocio. Como una heladería. Y boom, ya tendría 100 millones de clientes leales. ¿Qué? Y entonces cada helado lo vendería a 10 pesos. Y le pediría a mis amigos leales que me compren uno cada día. ¡Esos son mil millones de pesos al día! Y por último me postularía para ser presidente. Y boom, ya tengo 100 millones de votos. ¿Qué? ¿Dónde están mis 100 millones de amigos leales? ¿Aló? Te voy a secuestrar. ¿Cuándo? Porque esta semana no puedo. ¿Hola? Ash. ¿Bueno? No me cuelgues. Estoy en el closet. Ah, entonces eres gay. No, yo. Tranquilo, mi primo es gay. Te lo puedo presentar. ¡Que no soy gay! Estoy en tu closet y te voy a secuestrar. Espera, ¿de verdad? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Dónde estás? ¿Eres idiota o algo? Te acabo de decir dónde estoy. Ah, cierto. ¡Ja, ja, ja! ¿Bueno? Estoy dentro de tu casa. Oh, bueno. ¿Bueno? ¿Por qué me cuelgas? ¿Quién te dio permiso de hacerlo? Si estás en mi casa, solo ven a verme. Estoy en el closet. Oh, ¿eres gay? Está bien. No, no soy gay. Yo solo... No, 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 no. Está bien. Mi primo es gay. No, no soy gay. Literalmente estoy en tu closet. Espera, ¿de verdad? ¿Quién habla? Ven y averígualo. ¿Dónde estás? ¿Eres pendejo o algo? Acabo de decirte dónde estoy. Ah, sí. ¡Ja, ja, ja! Rompe con tu novia. ¿Qué? ¿Por qué? Si completas estas cinco tareas, ganarás un millón de dólares. ¿Un millón? Era que lo digas antes. Igual ella me fue infiel. Hola, amor. No me digas amor. Terminamos. ¿Qué? Me voy con tu mejor amigo. Vístete de mujer. ¿Qué? Todo sea por el dinero. Te ves bella. Róbale un beso a tu profesora. Aquí voy. Profe. ¡Alumno! Besa muy bien. Acuéstate con la profesora. Ni cagando. Compra protección. Ok. Buenas. ¿Me puede dar una caja de condones? Si tiras algo, tu alma gemela lo recibirá. ¡No, mi pizza! Ya me voy, mamá. ¡Au! ¡Hijo! Alguien está tirando pepinos. ¡Escóndete! No, mamá. Se le tiene que haber caído a mi alma gemela. ¡Y este pepino huela a culo! ¡Ay, dámelo! Hijo, te compré otros zapatos. Estos no los hagas caer. Perdón, mamá. ¡Au! ¿Otra vez un pepino? ¡Tómalo, tómalo! Hola, abuelita. Hijo, ayúdame a pararme que me estoy cagando. ¡Ay, no! ¡Ay, me voy a tirar un pedo! ¡No, no, 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 no! ¡Abuela! ¡Mierda! ¡Pendejo! ¡Tu abuela está en la tele! Una joven murió al caerle una abuela de 300 kilos. La abuela sobrevivió. Tu abuela está en el hospital. Vayamos a verla. En el hospital. Buenos días, abuelita. Buenos días, dígate su puta madre. ¡Ay, me voy a tirar un pedo!